Esta noticia es presentada por Frigo Mag. La inflación en el departamento de Itapúa creció mucho con respecto al mes anterior. Nos encontramos con el doctor Virgilio Benítez, quien es del banco de datos de la UCI, que nos va a comentar a qué se debe esto, cuáles fueron los parámetros que se tomaron para la medición y qué se espera de aquí a futuro. Hola doctor, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo le va Lucas? Un gusto tenerte aquí. Así como mencionabas, el mes de octubre nuevamente arroja un incremento inflacionario interesante o bastante elevado, por llamarlo así, con relación al mes anterior. Este mes de octubre subió a 2.6 con relación al mes anterior que tuvimos 1.22 en lo que sería la inflación intermensual, ¿verdad? Entonces estamos viendo que ha subido por más de 1% y bueno, eso significa que hay varios rubros que se ven sobre todo influenciados por un montón de factores. En este caso, puntualmente, nos encontramos con que aumentaron todo lo que tenga que ver con el rubro de hoteles, restaurantes. También el tema de transporte nuevamente se ve afectado con el tema inflacionario o la inflación se ve afectada un poco por la suba de los costos que tiene que ver con el tema de transporte. Bueno, y así también otros rubros, ¿verdad?, que son significativos en términos de la canasta básica de los hitapuenses. ¿A qué se debe esta inflación o por qué se estima que fue esta inflación tan grande de un mes al otro? Bueno, muchos de ellos, hay algunos que tienen que ver con, digamos, periodos estacionales donde vemos, se está acercando temporada alta, sobre todo la parte de vacaciones y ahí se puede ver un poco el incremento que tenga que ver con el tema de, sobre todo, de alojamientos. Sin embargo, existen otros rubros que se ven muy influenciados por la elevada cotización del dólar que estamos teniendo. Entonces son la mayoría productos importados cuyos costos están en dólares y, bueno, ellos finalmente eso se van trasladando también a los consumidores. Entonces el otro elemento también que tenemos tiene que ver un poco con nuevamente el incremento de la suba de los derivados del petróleo, puntualmente lo que sería el gasoil, la nafta, ¿verdad?, que nuevamente, ¿verdad?, se ve también impactado en el rubro transporte. Entonces todos esos elementos tienen, digamos, una connotación que contribuyen a la inflación, en este caso en el departamento de Itapúa. A nivel país, vivimos una situación política que no es ajena, seguro, a esta situación. En momentos de elecciones o quizás de incertidumbre de la gente, ¿cómo tiende a manejarse la inflación? ¿Tiende a subir? ¿Tiende a disminuir? Bueno, y ahora estamos entrando en un periodo donde normalmente suele incrementarse, ¿verdad? Estamos entrando en el mes de noviembre, entre noviembre y diciembre se tiene una mayor presión inflacionaria. Las personas tienden a gastar más y con eso contribuyen, digamos, al tema inflacionario. Por otra parte, también cuando se trata de años electorales, ¿verdad?, se tiene un mayor incremento en el gasto. El sector público así lo hace. También, digamos, todo lo que tenga que ver con toda la logística en ese sentido. Y bueno, eso también, digamos, atenta un poco a atenuar el tema inflacionario. Ahora, de aquí a los meses que vienen, si bien mencionabas que tienen tendencia a crecer, ¿cuánto se estima que puede llegar a crecer para el mes de diciembre, enero? Bueno, sí, digamos, es muy difícil poder avizorar esa situación, sobre todo porque nosotros llevamos recopilando informaciones desde el mes de junio. Entonces, la cantidad de meses que tenemos todavía son insuficientes como para hacer una proyección lo suficientemente robusta, ¿verdad?, como para tener. Sin embargo, considerando un poco de que estamos entrando en meses donde normalmente las familias terminan gastando más, creemos que se pueda mantener este tema de la inflación en Itapúas. Y también es importante entender de que la cotización del dólar parece que no ha tocado techo todavía. Entonces, se espera de que haya un incremento mayor de la cotización del dólar y, por ende, también posiblemente se vaya incrementando también el tema inflacionario en Paraguay y, sobre todo, en el departamento de Itapúas, donde nosotros estamos haciendo las revisiones. Gracias, doctor. Muy bien. Muchas gracias. Las palabras del doctor Virgilio Benítez comentándonos sobre esta medición que hicieron, estos análisis respecto al mes anterior y todos los detalles de por qué sucede y lo que se espera también para los próximos meses.